... Mi nombre es Dagoberto Liñán Pombo. Y mi nombre es María Isabel Espitia Sánchez. Somos abogados de la Universidad de Cartagena e investigadores del Grupo de Investigación, Justicia y Desarrollo Humano. Y hoy vamos a presentar la ponencia titulada Incidencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Físico-Motiz en el Acceso a la Educación Pública Superior en la Costa Caribe Colombiana. En Colombia se incorporó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el año 2010. Este instrumento significó un cambio en la concepción, un cambio de paradigma en la manera de entender la discapacidad puesto que se reconoce con la misma que en la sociedad existen barreras que dificultan o imposibilitan el acceso de estas personas a sus derechos y por supuesto el goce efectivo de los mismos. Por esta razón, el Grupo Justicia y Desarrollo Humano, preocupado por la protección especial de que son sujetos la población discapacitada desarrolló un proyecto de investigación que tuvo como propósito verificar el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional sobre la protección a las personas con discapacidad físico-motriz en relación con el acceso a las instituciones de educación superior pública en la costa caribe colombiana. Es importante señalar que este proyecto de investigación tuvo inicio en el año 2011. Para el 2015, dicha verificación se había hecho en toda la ciudad de Cartagena, tanto las instituciones de educación pública como privada. Para el año 2017, se realizó una actualización a este proyecto de investigación y se hizo extensivo hasta todas las ciudades de la costa caribe colombiana y sus ciudades capitales, por supuesto, con sus respectivas instituciones de educación superior pública. La metodología de que nos servimos para el desarrollo de esta investigación es de tipo sociojurídica, aplicada y básica, una investigación de tipo explicativa, exploratoria, correlacional, que se sirvió de un análisis jurídico, bibliográfico, histórico y por supuesto un análisis de campo. La doctrina que utilizamos para fundar nuestra investigación principalmente fue el enfoque de derechos humanos y participación desarrollado o implementado por los Carlos Parra Duzán en sus investigaciones. Es importante señalar en este momento que para el momento de nuestra investigación o el desarrollo de nuestra investigación encontramos que no existía una doctrina consolidada en materia de protección a la discapacidad, por lo cual fue necesario acudir a doctrina internacional y a autores internacionales para fundamentar nuestra investigación. En este orden nos servimos del modelo social de discapacidad que propone Agustina Palacios y del enfoque de las capacidades que propone Marta Nausman. Es importante resaltar también que, si bien cada una de estas doctrinas tiene particularidades y matices propios, todas tienen en común que en todas se abandona ese enfoque tradicional o biomédico que entendía la discapacidad como un tema médico-asistencial. Entonces en estas teorías se involucra el reconocimiento de las personas discapacitadas como sujetos de especial protección de derechos humanos que requieren de participación, inclusión y por supuesto de la eliminación de las barreras que la sociedad impone y que dificulta su integración efectiva. Para el marco jurídico tenemos principalmente la Constitución Política de 1991, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Estatutaria 16-18 del año 2013 y las normas técnicas y con TEC número 41-40 a la 45, la 45-95 a la 96 y la 47-32 a la 33. Por supuesto, es importante también señalar la doctrina elaborada por la Corte Constitucional en materia de acciones afirmativas que proponen básicamente que el Estado debe tomar todas las medidas que garanticen el acceso y la inclusión efectiva de toda la población sujeto de especial protección, como la discapacitada consagrada en la Constitución Política. Los principales resultados encontrados en nuestra investigación son los siguientes. Luego de la verificación y de la indagación doctrinal y jurídica, el Grupo Justicia y Desarrollo Humano realizó dos etapas de la investigación. La primera se concentró en una inspección a todas las universidades públicas de la costa caribe colombiana. Estos son siete universidades. La Universidad de Cartagena, la Universidad del Atlántico, del Magdalena, Guajira, Popular del Cesar, Sucre y Córdoba. Luego, la inspección se centró en el análisis de la idoneidad de ocho instrumentos que iban a determinar el nivel de accesibilidad independiente de las personas con discapacidad a estas instituciones de educación pública superior. Tales instrumentos fueron puertas, rampas, baños, parqueaderos, señales de orientación, corredores, ambientes interiores y puertas. Encontramos, luego de la verificación de la idoneidad de los mismos, que solo dos planteles educativos cumplieron con siete de los instrumentos analizados, pero ambos, ambas lugares fallaron con las barras. Las restantes universidades contaban con muchos de los instrumentos, pero no todos eran en condiciones idóneas, lo cual determinó y nos permitió esclarecer que las universidades públicas no contaban con ambientes de infraestructura idóneos que permitieran el acceso de manera independiente a esta población objeto de investigación. La segunda etapa fue que realizamos entrevistas a estudiantes con discapacidad y a personal administrativo. Logramos rescatar de las mismas entrevistas que los estudiantes no cuentan con un conocimiento amplio sobre la normatividad protectora de sus derechos. Además de ello, se sienten satisfechos o cómodos con el ambiente y el trato que reciben en estas instituciones. Si bien es cierto, manifiestan incomodidades desde el punto de vista de su acceso, dicen que siempre cuentan con la ayuda de personas que le permiten movilizarse al interior de las instituciones. El personal administrativo no tiene un conocimiento claro y amplio sobre la normatividad protectora de esta población, pero sin embargo manifiestan que al interior de las universidades que representan, a mediano y a largo plazo, tienen planes o políticas educativas en pro de la promoción de los derechos de esta población. Así las cosas, nuestra investigación concluye los siguientes aspectos. En primer lugar, que si bien es cierto en el ordenamiento jurídico colombiano existe toda una normatividad protectora de los derechos de las personas con discapacidad, la eficacia de las mismas aún no se ha materializado, debido a que existe una falta de voluntad política y de voluntad al interior de nuestra sociedad por eliminar todas aquellas barreras que son las que hoy en día configuran la discapacidad de las personas. En segundo lugar, pudimos concluir que si bien es cierto, la población con discapacidad debe empoderarse, la misma tiene elementos que logran visibilidad al interior de sus universidades, como por ejemplo en la Universidad de Cartagena existe una asociación de estudiantes con discapacidad que se reúnen de manera periódica, no solamente a comentar cómo es su vida y las diferentes experiencias que viven, sino que también de manera conjunta hacen acciones tendientes al mejoramiento de su situación al interior de esta universidad. Definitivamente la discapacidad en la actualidad es un problema que le atañe no solamente al Estado, sino también a la sociedad. La discapacidad en la actualidad es definida por todas las barreras que el Estado y la sociedad les impone a las personas con discapacidad, porque estas no son menos que la población mayoritaria, solamente, y como dice Martha Nausman, son personas con capacidades diferentes que si se les dota de los instrumentos necesarios, adecuados e idóneos, logran una vida productiva igual o incluso mejor que la población mayoritaria. Así las cosas, la recomendación final que da este grupo de investigación es que la sociedad, el Estado y toda la población deben aunar esfuerzos para eliminar esas barreras sociales que hoy en día crean la discapacidad en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias. 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 Gracias.